Posgrabación, por favor no se enfadéis mucho conmigo por irme por las ramas literalmente todo el rato Todo, es que no digo dos frases seguidas sin irme por las ramas, así que yo avisé Me falta el chocolate o algo Lo has de la Aries Hola Lobs, que tal estás, espero que estéis muy muy bien, yo soy Raquel por si aún no me conocías, subí videos todos los sábados algo en 4 miércoles y si no me conocías pues ya lo estás haciendo así que tienes que suscribirte y por aquí están mis redes sociales Bueno, el video de hoy literalmente fue algo tan surrealista que creo que como que lo eliminé de mi memoria hasta hace como dos semanas De hecho creo que no se lo conté, creo que se lo conté como a un amigo cuando me pasó, pero ya, porque es que digo, es que no me va a creer nadie Estoy de la... De poner los cojines y todo como fatigada, ¿sabes? Como que acabo de subir las escaleras del instituto Pero bueno, yo digo, esto se merece story time porque de verdad, las cosas que no me pasan a mí, no le pasan a nadie De hecho todavía tengo algunos pendientes, pero me quiero esperar porque, no sé, yo creo que este se lo merece right now porque se me va a olvidar Y eso, se lo conté a Yas y me dijo, buah tía, tienes que contarlo yo Literalmente, el video es un poco clickbait porque no sé cómo llamar a lo que me pasó Bueno, yo en verano me fui tres semanas de campus a estudiar inglés a Nueva York Y de lo que es el campus hasta Manhattan, había como 45 minutos, el campus estaba como en un pueblo Al que tenéis que ir a coger el tren y desde el campus hasta lo que es la estación Había igual un kilómetro y medio, se hacía eterno con el calor, de verdad, nunca pasé tanto calor como ahí Ni siquiera en Granada, 40 grados Es que era un calor húmedo horrible, el caso Resulta que los sábados yo iba a Manhattan con mi grupo porque mi monitor solo quería ir los fines de semana Así que supongo que era un sábado o un domingo, creo que un sábado Os voy a enseñar un poco la ruta, ¿vale? para que os hagáis una idea Aunque tengo un 5% de batería Realización, tenemos el mapa El campus en cuestión era este, entonces tendríamos que ir por aquí, por aquí, por aquí Todo abajo, 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 abajo Bajamos, abajo, bajamos, bajamos Aquí es como el centro, seguimos bajando todo esto Y atentos porque justo aquí Mira, yo creo que es por aquí donde este coche blanco, si no me equivoco Mirad, la estación está aquí, ¿vale? La estación de tren Y como a, yo creo que está como a 300-400 metros Pues estaba yo Si me conocéis y vais conmigo en algún sitio Vais a desquiciar conmigo porque soy o la primera del grupo o la última Y en ese momento era la última porque estaba, no sé qué haciendo con el móvil, la verdad Porque tampoco es que tuviera datos Así que supongo que escuchando música o viendo, pues no lo sé, algo que me había descargado o yo qué sé Y me quedé atrás del grupo, literal Ellos estaban cruzando el pase de peatones cuando yo todavía estaba como por el principio de esta cuesta Pues no pasaba nada, no sé, yo había ido más veces sola de hecho Y nunca había pasado nada De hecho me habían contado que la gente en ese pueblo dormía con las puertas abiertas Bueno, eso lo veía yo Pero era porque hacía más de 10 años que se había cometido como el último crimen Era como un sitio súper seguro en... teoría Y la gente que siempre me había encontrado era como muy buen rollo Y bueno, aparte que yo no tengo nunca miedo a nada No tengo sentido del miedo en ese sentido A no ser que estén en sitios con mucha gente en el que yo, joder, aquí Pues siempre hay gente de todo tipo Pero si no, pues como que no me preocupo y soy como la más... Siempre, no sé ¿Me entendéis? Espero que sí Volvamos a la historia Yo estaba con el móvil, ¿vale? De repente, con mis cascos escuchando mi música Y me giro Y de la nada, porque os prometo que no venía nadie ni por detrás, ni al lado, ni nada Aparece un chaval Un chaval que tendría 23 años, 24, 25 como mucho Rubio Como... no es por prejuzgar, pero con cara de pocos amigos, ¿sabes? Como el típico que dices Este tiene pinta de sacar la escopeta en clase y aniquilar como a todos tus compañeros Pues ese... ¡Tramado! No, en serio No sé por qué, pero... A ver, tampoco me dio muy buen rollo como que se acercara, ¿sabes? Pero creo que ahí es como también muy típico Porque también me pasó en Manhattan un chaval que se me puso como a... A decirme... ¡Hey, what's up! No sé qué Como... ¿Qué pasa? No sé Como así Pero fue después, entonces pues... La verdad es que me impactó un poco ¿Qué más me pregunto? Mi nombre... Si había estado más veces en Estados Unidos Le dije que no Y yo le dije como... Está mi grupo ahí delante No... Y eso... Y de repente... Así porque sí Me hace la pregunta que a mí de verdad... Hizo que me asustara O sea, como... Quien te pregunta qué tal estás ¿Cómo te ha ido el día? No sé Flipé un poco, la verdad Joder, tía, es que no me acuerdo cómo es la pregunta Ah, es verdad Y no sé, la verdad, cómo cambiamos de tema ni nada Porque en verdad fueron... Cuatro o cinco minutos los que estuvimos hablando Ya ves lo que tardamos en bajar la cuesta e ir un poco Me acompañó justo hasta las máquinas de la estación Ahora os cuento Y como que... Me pregunto también que como que... En el campus hay como muchas residencias Yo estaba en el Lugari Y luego había también el Butcher Hall No sé qué, no sé cuánto Y me pregunto que qué residencia estaba No sé por qué, la verdad Bueno, no sé por qué, obviamente No sé Ah, a todo esto Después del dinero me dice... ¿A dónde te vas? No sé qué Le digo, pues yo tenía pensión a Manhattan No sé qué Nosotros íbamos de compras con mis amigas Y me dice... ¿Te quieres ir a mi casa? Y yo como... No, no sé qué Y me dice... Tengo el coche ahí, no sé qué Vamos, ven con mi coche, no sé qué Y yo como... No Y empezó a insistir Que de verdad me lo dijo como tres o cuatro veces Durante todo el trayecto No sabía cómo salir de ahí O sea, es que me parecía tan surrealista Era como... No sé Parecía... Tan confiado y tan como... Es lo más normal del mundo Que... No sé Llegamos justo a lo que es el paso de peatones Para el semáforo Cruzamos el semáforo y eso Y de la que estamos cruzando el semáforo Que me dice... Espera, no te vayas Que cuánto falta para tu tren Y yo como... No lo sé Están mis compañeros allí Se veía justo enfrente Como a 100, 150 metros Las máquinas típicas Donde sacas el ticket Y un grupo de gente Que yo pensaba que eran mis compañeros Pero no eran mis compañeros Luego lo vi Y yo como... Tengo que ir Son mis compañeros No sé qué Va a salir del tren Están sacando los tickets Tengo que ir Porque tengo que ayudarle No sé qué Lo típico de inventar una excusa O intentar salir de ahí No me dejaba Literal O sea No me dejaba Entre que me decía Que si me quería ir con su co... Con su coche Que yo ya había guardado El móvil en el bolso Porque digo Verás Verás Me he quedado sin móvil aquí Hasta sin cascos Encima llevaba el bolso Que me acababa de comprar El día anterior Digo Verás Verás Y eso Como que Hubo un momento En el que Me cogió el brazo Y me tiró para atrás Y le dije ¿Qué cojones estás haciendo? Y o sea Vio que ya estábamos Como tan Tan cerca De lo que se supone Que era mi grupo Que me dejó irme ¿Sabes? Pero como Fue eso como Raquel Editora Vale Se me ha olvidado comentaros Que Justo nada más Pasar el paso de peatones Antes de que me agarrara El brazo y todo Me pidió el email No Whatsapp Ni Bueno Usam ¿Qué usam? Images Ni No sé De Instagram No Me pidió el email Y yo como What Que bueno Si lo piensas A partir del email Igual puedes obtener todo Lo tenía bien pensado Le dije que no tenía Porque no lo utilizaba Y luego me pidió El Instagram Y ya fue cuando Pasó la del brazo Y tal Que yo le dije Oye Si están mis amigos Eso el día todo Lo sé Pero es que no me lo tenía Nada preparado Fue como Tía quiero grabar este vídeo Y lo grabé yo Así que Bueno Eso Espero que os guste Vale Me quedé traumatizada Os lo juro No sé Porque se me había olvidado Os juro que pensé Que lo había soñado Nunca me había pasado Con nada Es que No sé cuántas veces He dicho ya Que me parecía surrealista Pero por si no lo sabéis Me parecía surrealista Entonces nada Llegamos al tren Sacamos el ticket Normal Nos vamos Yo olvidé De hecho fue el día Que fuimos de compras Luego Yo volví sola y todo Y no me dio miedo Ni nada No me acordaba Pero llega la residencia Vale Llegué la residencia Nada Los dos tres días O algo así Yo tenía en mi residencia A una mexicana Que se llama Bauti A una de Taiwán Creo que no me acuerdo Como se llamaba Yo soy fatal Para los nombres Es que llevamos Dos meses y medio de clase Y no se sabe El nombre de nadie Algunos Me seguía más de la mitad A ver Es un logro Tía de los profesores Continuando La otra chica De la cual no me acuerdo Su nombre tampoco Sé que llevaba trenzas Y que le hicieron Las fotos super guays Pero no me acuerdo De hecho No me acuerdo Era negrita Pero es que no me acuerdo No me acuerdo De cómo se llamaba Y eso que le sigo en Instagram Rabi 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 No sé No me voy a estar viendo Porque no entendía español Así que Total Total Que a los dos días por la noche Ella entra en la habitación Y yo estaba adentro Y me dice Como Raquel Tengo que hablar contigo Sabes que me acaba de hablar Tío Preguntando por ti En Instagram Como que Que la había hablado Sabes Ella le había dado mi Instagram Yo no sé cómo el chaval se llama No sé cómo Si me sigue ni nada O sea No sé nada Solo sé que Que ella le dio mi Instagram Porque tampoco lo pensó Dios Es que te lo juro Yo en ese momento pensé Que una Me secuestraba La más probable Porque no hacía más que decirme Que me llevara en su coche O sea que me fuera en su coche O dos Me robara todo lo que tenía Hasta la camiseta Entonces me asusté como muchísimo Pero digo bueno Ya está A mí él no me habló Ni nada O al menos que yo me haya enterado Así que como que tampoco le di más importancia todavía De la que debería de tener Porque Buah no sé Es como Chungo Y dejé los días pasar Y el último día Que nos fuimos de fiesta El último Viernes O jueves O No creo que fue un viernes Y al domingo nos íbamos O algo así Salí de fiesta Salí de fiesta Fuimos a un bote Y luego a una uzotea En la que pues Creo que suele contratar Gente de IF Que ya lleva ahí como un año Y lo sabe Y organiza la fiesta Y todo normal Volvimos tal El bus volvía a las 6 y media de la mañana A las 7 Y yo me quedé Hasta que había las residencias Con mis compañeros Estábamos en unas mesas esperando Que estaban delante De como uno de los halls principales Donde Normalmente comíamos O Quedábamos para hablar Simplemente y comer pipas Nos quedamos ahí esperando Pues porque eran cómodas Y porque había mesas y tal Había un montonazo de gente Y os juro Que el chaval Estaba ahí Pero lo más raro Es que él no era Del fucking campus Yo no le vi en toda la fiesta ¿Vale? No creo que haya de fiesta Ni si Es que él no era de IEF Porque me dijo que era de allí Y Y No sé No sé cómo tomó What the fuck No sé Es que de verdad No sé cómo tomarme ese Yo creo que me quería secuestrar De verdad Y como me fue Pues es que No sé No sé Fue súper raro Como lo del dinero Luego aparte también me decía como Que estaba muy bonita O que No sé Que me dijo también del cuerpo O algo así Como Y me preguntó Que cuántos años tenía En ese momento tenía 18 Y era como Ay qué pequeña No sé qué Y yo como Sí Para ti sí Y bueno pues nada Ahora estoy contándole Igual no Bueno sí sí Imaginaos que lo vivís ¿Vale? Que os agarran del brazo Que os preguntan Cuánto dinero lleváis Que os empiecen a piropear Que os empiecen a decir Que quiere Que quiere que le lleves en su coche Que aparece en vuestro campus Que le habla a una compañera Vuestra habitación y clase Es que es surrealista No sé Creo que mis historias También siempre son como un caos Pero son como yo los vivo ¿Sabes? Como que recuerdo una cosa Y luego otra Y luego otra Y luego otra Y luego otra Y bueno chicos Hasta aquí La historia Random de hoy Mi vida es bastante interesante Podría subir El vídeo de cuando me pusieron los cuernos Que os lo llevo De verdad que muchísimo tiempo Pero me apetecía subir esto ya Y contároslo Así que Nada Si se me ocurren más cosas así Que me hayan pasado Que la verdad que tampoco muchas así Que sean como muy largas A lo mejor como Un remix De a lo mejor cuando me escapé de casa Y no sé qué Y no sé cuánto Puede Pero Eso No sé No sé qué estoy diciendo Que espero que os haya gustado Y que nos vemos en el siguiente vídeo Muy pronto Acordaros de suscribiros Y Os adoro Mi natura Bueno ya está Ahora sí Que día era el cumple de Tío con la buena luz que hay aquí ¿Por qué me la pongo aquí? ¿Por qué era el cumple de Sara? ¿Por qué?